Santi, muchas gracias por invitarme, gracias a JB por invitarme a acudir aquí. Lo que me gustaría hacer esta noche, esta tarde, es llevarles de viaje, a correr un pequeño viaje empezando por donde yo empecé, en 1957, en Hollywood, y terminando, con suerte, al principio teníamos a Brigitte Bardot. Así que aquí es donde empecé, en el Sunset Street, en Hollywood, en 1957. Yo aparcaba coches para un restaurante. Vino un señor con un Cadillac convertible blanco, con una rubia preciosa, sentada a su lado, y cuando me fijé en este señor un poco más, me di cuenta que era un compañero de clase mío. Hacía tres años antes, habíamos estado juntos, estudiando, y allí estaba en el Cadillac, y yo era nada más que la persona que iba a aparcar su coche. Y así que le dije, pero bueno, ¿qué has hecho para tener un Cadillac en una rubia como esta? Y me dijo, bueno, pues que era un representante, un agente. Y eso es algo que nunca había oído de ese empleo antes. Había agentes, había oído hablar de agentes secretos, otro tipo de agentes. Pero le dije, bueno, ¿y hay alguna posibilidad de que yo mismo me convierta en un agente? Se rió y me dijo, bueno, dame tu número, que no se me te llamaré. Y sí, unos tres meses después me llamó y me presentó a alguien que era un agente en la agencia William Morris. Ese fue el primer principio, realmente mi comercio. Empecé aquí solo porque pedí un empleo. Y mi empleo era representar a los actores más jóvenes de la agencia William Morris. Mi primer cliente fue un actor que se llamaba Michael Landon. Y le había visto en una película que se llamaba Yo fui un hombre lobo adolescente. Esta es una película que produjo a alguien que yo admiraba mucho y que pienso que es uno de los mayores productores de Hollywood, Roger Corman. Que ha hecho más de 100 películas, todas ellas con éxito. Y Michael aparecía en esa película, así que empecé a representarle. Y tuve mucha, mucha suerte porque... Porque si tienes la suerte de representar a un actor que había sido el actor joven en La Ponderosa, en Bonanza, pues eso fue una gran suerte. De ahí en adelante, pues me hice bastante amigo de Roger Corman. Él admiraba lo que estaba haciendo. Él trabajaba como productor independiente, lo que era algo muy poco usual en aquella época en Hollywood. Y él fue responsable de lanzar las carreras de personas como Francesco Pola, Martín Scorsese, Jack Nicholson y muchos, muchos otros. Estas son solo algunas de las películas que él produjo a lo largo de los años. Después de trabajar con la agencia William Morris durante tres años, por algún motivo decidí que quería marcharme a Europa. No sé exactamente por qué. Es algo... fue algo instintivo que sentí que quería hacer. Y una serie de los clientes que representaba en la agencia William Morris trabajaban en Europa. Así que escribí a un agente de Roma y le pregunté si querrían que un americano viniese a Roma y trabajase allí. Y para mi sorpresa, recibí la respuesta de que me dijeron, sí, vengo a este Nueva York, le entrevistaremos allí y si nos gusta, pues le contrataremos. Así que fui a Nueva York y una vez más, solamente preguntando, ¿me daría un trabajo? Y puedo decir que esto funciona. Eso fue en 1961. Era el punto más alto de la Nueva York francesa e italiana, la nueva ola francesa e italiana. Nada más llegar yo allí, empezó... salió la Dolce Vita, que era el principio de ese periodo. Esto me dio la oportunidad de conocer y trabajar con cineastas europeos. Algo que era algo completamente extraño a mi experiencia en Hollywood. Hollywood es más como un proceso industrial en términos de cómo se hace una película. Mientras que en Europa, y sobre todo a principios de los años 60, había una expresión mucho más personal, un cine de un tipo mucho más personal. Entre las personas que tuve la suerte de conocer y de trabajar con ellas, había personas como Fellini, como Pier Paolo Pasolini. Ocho y medio se estaba rodando mientras que yo era un agente y representaba a Claudia Cardinale, por ejemplo. Continué representando a Alain Delon, a quien está aquí en El Gato Pardo. Conocí a los cineastas de aquella época y, por supuesto, a Brigitte Bardot, que estaba trabajando por Jean-Luc Godard en L'Emetri. Posiblemente esto sucedió hacia el final del periodo en el que estuve en Roma. Estuve unos tres años trabajando allí. Decidí al final del tercer año que ya había llegado el momento de volver a Estados Unidos. Pensé que había aprendido suficiente, que había hecho suficientes contactos y que sentí que quería volver. Una de las personas con las que trabajé y conocí antes de volver fue Sergio Leone. Todas las personas con las que me encontré en Roma, él era el que tenía más influencia. Una persona de las que yo más admiraba y respetaba. Porque, en primer lugar, él inventó o reinventó el género del western, de las películas del oeste. Y posiblemente era el cineasta más completo con el que yo haya trabajado. Sabía de música, de música de películas. Era excelente en el casting de las películas, en el diseño de la cinematografía, en la edición. Él conocía todos los aspectos de la industria del cine y sabía cómo extraer el máximo de cada historia. Poder conocer a alguien como él y tener una relación de trabajo con él es algo por lo que siempre he pensado que he tenido una suerte extraordinaria. Richard Harris fue un cliente que yo también representé. Trabajó para Michelangelo Antonioni en Deserto Rosso. No sé si han visto ustedes esta película. Es una de estas películas de Antonioni. No sé si conocen a estas películas de los años 60, pero fueron para mí increíblemente importantes. Después de esto, me fui a Inglaterra en 1965 para representar a Peter Sellers. que era un actor de un éxito enorme e importantísimo en aquella época. Y ese fue el comienzo de mi residencia permanente en Europa. Volví a vivir ahí. Pensé que iba a ser para un año y 40 años después sigo viviendo allí. En 1968, uno de los clientes que yo representaba, vino y me dio un script, me dio un pequeño guión que había escrito, que se llamaba Performance. Y me impresionó tanto, me gustó tanto este tipo de película de la que tantas veces habíamos hablado de hacer. Me gustó muchísimo. También representé a los Rolling Stones para la televisión. Decidimos que Mick Jagger, por ejemplo, sería ideal para el papel principal en esta película. Al principio, el otro papel lo iba a hacer Marlon Brando, pero en el último momento decidió salirse del proyecto y lo sustituimos con un actor inglés, llamado James Toxon. Esta película se hizo por la Warner Brothers. Llevamos esta película a Estados Unidos y después de esperar durante dos años no les gustó nada la película. Decían que tenía demasiado sexo, demasiada violencia. Realmente no quisieron sacar la distribución, pero al final entró una nueva dirección dos años después en la compañía y estuvieron de acuerdo en completar la película y hacer una visión. previa en Estados Unidos, que fue un desastre. El público no le gustó nada la película. Decidieron que no se querían quedar. La mitad del público se salió de la sala en el preestreno este y al final los ejecutivos de la Warner Brothers y un pequeño grupo. Nadie quería hablar con nosotros, los que estábamos allí, los directores, etc. Y dijeron que se reunirían conmigo el día siguiente. Nos reunimos al día siguiente y dijeron, mira, la única manera de sacar esta película es si la rehaces completamente. Porque hemos hablado con la asociación de productores y ahí tienen un psiquiatra que es el que decide cuál es la calificación que se le da a cada película. O sea que si es una película X, las compañías principales de distribución de Estados Unidos no distribuyen las películas X. Así que a no ser que cortes ciertas partes de esta película, no vamos a lanzarla. Así que esperamos seis meses más. Rehicimos la película, cortamos algunas partes. Fue un proceso interesante. Era la primera película en la que yo estaba implicado. Y fue una experiencia completamente nueva para mí. Y fue interesante que en la puerta de al lado estaban Woodstock, o sea que estaban preparando Woodstock a la vez que nosotros rehacíamos la nuestra. O sea que terminamos, quitamos cerca de media hora de metraje de la película, salió finalmente y ahora se ha convertido en una película de culto. Que es una película de culto. Normalmente lo que quiere decir es que la película no ha tenido éxito cuando se ha lanzado por primera vez. Y luego hace falta que pasen años para que la gente reconozca y se dé cuenta de que lo es. Quizás aprendan, que la gente aprende a apreciar la película. Y eso es tal vez lo que sucedió con Performance. Al final de la película vino Jagged y me dijo, bueno, los Rolling Stones no han salido de gira durante dos años y la banda estaba a punto de separarse. No habían grabado nada últimamente, no trabajaban bien juntos y quería algún consejo sobre qué hacer. Y les sugerí, ¿por qué no hacemos un especial para televisión? Es algo que podemos preparar rápidamente, podemos hacer algo que sea realmente diferente y poco usual para la televisión. Así que al final acabamos con un concepto, bueno, ese fue el circo del rock and roll. Fue muy difícil dar forma y hacer que todos estos músicos trabajaran juntos, porque en concreto músicos como Eric Clapton, como John Lennon, fue muy difícil. Pero hicimos este show y creo que un mes más tarde, Brian Jones, el Rolling Stones, falleció. Y Jagger decidió que no quería sacar este show porque quería relanzar los Rolling Stones con alguien que reemplazara a Brian Jones. Así que, bueno, lo metimos en la caja fuerte y pensé, ¿qué está pasando? Mi primera película, Performance, está guardada en la caja fuerte. Mi segunda experiencia en la producción, que es el circo del rock and roll de los Rolling Stones, también. La han metido bajo siete llaves en el cajón. Y el tercer proyecto que se suponía que iba a hacer era María Reina de los Escoceses, con un director llamado Sandy McHendrick, que hizo Dulce Madre del Éxito, con Oliver Reed, que iba a trabajar en esa película. Y la persona que estaba al cargo de la producción, que se iba a ocupar, se salió de los estudios Universal y la persona que lo sustituyó canceló la película. O sea que dije, debo haber cometido algún error enorme. Era un agente de éxito que representaba actores interesantes, directores, escritores. Y ahora, como productor, he sido un fallo absoluto. No sé si esta es la profesión adecuada para mí, la que yo debería intentar tener. Bueno, en cualquier caso, se me acercó alguien a quien me había conocido en alguna ocasión anterior, David Putnam, que era algo más joven que yo, tres años más joven. Era agente también y quería entrar en el negocio del cine. Y me preguntó si podría trabajar conmigo, si podríamos formar una asociación juntos. Y en ese momento estaba tan deprimido de mi experiencia como productor que dije, sí, sí, por supuesto, vamos a formar una asociación, una compañía. Y la fundamos no solo para producir películas, sino también para trabajar en el área que entonces era nueva de los vídeos para el hogar. Éramos consultores para algunos importadores, para películas como Philips, Columbia Broadcasting, etc. Y entonces, a la vez que producíamos películas, el foco central de la compañía estaba en la industria del entretenimiento. La segunda película que producimos, la primera tuvo mucho éxito, y dije, bueno, esto es un gran logro para mí, tener éxito. Y entonces dije, bueno, vamos a intentar producir otra. Así que decidimos hacer una película que se llamaba Maxi Malone, con un director muy nuevo en aquella época, que era Alan Parker. Esta película tuvo éxito, fue la primera película en la que salía Jodie Foster también, y la primera película de Alan Parker. Jodie Foster fue el comienzo de una larga relación. David Patnam y yo fuimos socios durante seis años, y juntos producimos creo que 15 películas, series para televisión, etc. Retrocediendo un poco al ciclo de rock and roll de Rolling Stones, la ironía, ahí fue que 25 años después, recibí una llamada telefónica de una persona que se llamaba Alan Klein. Alan Klein había sido el manager para la música de los Rolling Stones, también para los Beatles durante cierto tiempo, con Brian Epstein, y también lo fue para Sam Cooke. Y estaba haciendo un trato con los Rolling Stones para los derechos de publicación que tenían en los Estados Unidos. A cambio, estaba dando todo lo que había almacenado de películas que habían hecho los Rolling Stones, lo que incluía Rock and Roll Circus. Así que 25 años más tarde, ya sacaron la película, hicieron el preestreno en un festival de Nueva York, y tuvo un éxito enorme en la televisión, en los vídeos para ver en casa, se hizo un CD que también tuvo muchísimo éxito cuando se lanzó después. Así que se puede ver que la música ha jugado siempre un papel muy importante en la industria del cine, de las películas, y sobre todo en las que yo he participado. Una de las cosas que hicimos David Patnam y yo es que queríamos trabajar con un director británico que era Ken Russell, que creo que posiblemente es uno de los directores británicos de más talentos y uno de los cineastas de más talento del mundo entero, y en concreto en aquella época. Él se especializó en hacer películas biográficas sobre músicos de una manera muy poco usual. Así que la primera de las dos películas que hicimos con Ken Russell fue una película que se basaba en la vida de Gustav Mahler. Esa película tuvo bastante éxito y la siguiente que hicimos con Ken Russell fue un desastre. Se llamó Listomanía, era sobre la vida de Franz Liszt y tenía Roger Daltrey, entre otros actores británicos muy interesantes, pero la verdad es que no funcionó bien. Este fue el punto más alto de nuestra asociación. Habíamos hecho una serie de televisión con éxito, habíamos hecho películas y ambos teníamos los derechos de un libro que se acababa de publicar que se llamaba Dentro del Tercer Reich. Un libro escrito por Albert Speer, y fue el primer libro sobre la Alemania nazi, escrito desde la perspectiva de alguien que realmente fue un... que participó, que tomó parte en el régimen nacional socialista. Era el arquitecto de Hitler en primer lugar y luego se convirtió en el ministro de armamento. El libro se convirtió en un bestseller instantáneo, desató una controversia enorme porque se contaba todo desde su perspectiva. Y él no era un historiador dando una visión general de lo que había pasado, que había muchos libros que ya se habían ocupado de eso, que habían tratado de la Alemania nazia. Esto iba a dar lugar a una película que se haría desde el punto de vista de Albert Speer. Así que hicimos un trato con Paramount Pictures para producir la película. Escogimos el director, trabajamos en ello durante dos años, pero Paramount continuamente rechazaba los guiones que le remetíamos. Finalmente llegamos a un impas y perdimos los derechos del libro. Estábamos tan apasionados sobre esto, queríamos hacer algo con ello, sobre este hecho tan extraordinario en la historia humana y observado desde una perspectiva muy diferente a la de la perspectiva histórica, que decidimos que queríamos hacer un documental en dos partes. La primera se llamó El águila de dos cabezas, el águila bicéfala, que hablaba de los años muy iniciales del Partido Nacional Socialista. Y ahí fue un documental un tanto convencional. La segunda parte del documental trataba con el periodo de 1932 a 1939. En el proceso de hacer la investigación para todos estos dos documentales, descubrimos los archivos nacionales en Washington. Había fotos de Adolf Hitler y Eva Braun y Adolf Hitler en color y nadie realmente había visto nunca a Hitler en color. Así que lo que hicimos fue incorporar las películas en color en el documental que estábamos haciendo. Y fue una película sorprendente, un documental sorprendente. Lo llevamos a un festival y allí se presentó en el Gran Palais. Sabíamos que iba a haber un problema porque la tradición en Cannes, que es donde estábamos, es poner posters anunciando las películas que se van a mostrar por la noche. En el festival de Cannes o las siguientes noches. Y lo que encontramos es que todos los posters los habían roto y los habían echado abajo porque tenían la crudgamada. Y dijimos, Dios mío, van a arrancar todos los posters y nadie va a ver la película. ¿Cuál va a ser la respuesta? Bueno, pues fue terrible el público. Como en el caso de performance hubo que parar la película. No se pudo completar su proyección. Se canceló a los 40 minutos así de haber empezado. Y una vez más, esta película quedó enterrada, olvidada, encerrada en los archivos. Y ya es solo hace 7 u 8 años que he conseguido recuperar la película de los archivos, darle forma otra vez. Y la hemos lanzado en vídeo y se ha enseñado en varios festivales. Y se ha convertido en una película de culto. Como dije, la idea era mostrar esto desde el interior. Y cuando empezamos decidimos que no empezaríamos en Alemania, sino en el espacio, con esta cruzgamada, esta esvástica en el espacio. La idea es que alguien, pues, es llevado finalmente a Alemania en 1933 para experimentar lo que los alemanes veían, todas las manifestaciones, las grandes reuniones diseñadas por Albert Speer. Todos los éxitos de la Alemania nazia, tal como se mostraban por la propaganda, como se imbuían en el pueblo alemán. A ellos les encantó el nacionalsocialismo. Fue como una liberación para ellos. Y esto es lo que molestó a la gente. Porque estas películas, la primera y segunda parte del documental, no tenían comentarios, no había explicación. No se decía, estos son los buenos y estos son los malos. La idea era permitir a la gente experimentar y ver lo que los alemanes experimentaron, cuál fue su experiencia. Y cometimos un enorme error porque lo que no nos dimos cuenta es que el público no estaba listo en aquella época, en 1975, para experimentar esto. No habían sido preparados y ver a Hitler en color, he puesto solo una muestra pequeña, pues, se volvieron locos. No sabían cómo, no supieron cómo hacer frente a esto. No fue hasta 25 años más tarde que esto ya se pudo hacer. Así que estas dos películas son de las que David Putnam y yo, hasta cierto punto, estamos más orgullosos de haberlas hecho. Recibimos una indicación más tarde, cuando ya las películas se proyectaron más tarde y se vendieron en vídeo. Pues vimos que incluso muchos años después todavía la gente se preguntaba por qué habíamos hecho algo así. Así que esto es un tema que nunca desaparece. Todos los años hay por lo menos una o dos películas sobre la Alemania nazi, sobre la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, sea Quentin Tarantino el que lo hace o si lo hace alguien de una manera un poco más seria. Pero esto es posiblemente el acto más profundo, más terrible de seres humanos contra seres humanos que hemos experimentado, al menos en Occidente. Así que después de Slastica y otras películas, David Putnam y yo decidimos terminar nuestra asociación porque ninguno de nosotros había ganado realmente dinero. Como productor independiente, pues haces películas, pero realmente a no ser que tengas un éxito gigante, no tienes prácticamente nunca dinero suficiente. Así que decidimos que recorreríamos caminos separados a partir de entonces. Y la primera película que hice yo, cuando decidimos terminar nuestra película, pues fue con Terry Gilliam, que es un americano, que era uno de los miembros de Monty Python. Era un animador excelente. Se convirtió en uno de los co-directores de las películas de los Python. Cuando voy a Londres, pues sabemos que nos caímos bien el uno al otro, me gustaba mucho su trabajo y decidimos que era un buen momento para que él quizás hiciese algo individualmente, dirigiese su propia película. Y sacamos esta idea de Jabberwocky, la bestia del reino, que era un monstruo. Fue una experiencia muy buena. Hicimos con otras películas con Terry Gilliam como Brasil, Doce Monos, en que él actuó por sí mismo como director y ahora los Pythons se están reuniendo otra vez para dar algunos conciertos y actuaciones en televisión. Decidí, después de Jabberwocky, la bestia del reino, bueno, realmente no lo decidí, sino que más bien se acercó a mí otra vez la 20th Century Fox y estaba Alan Ladd Jr., que era hijo de uno de los más famosos actores de Hollywood, Alan Ladd, que le habían hecho presidente de la 20th Century Fox. Y acababa de empezar a producir la guerra de la guerra de las galaxias, a ponerla en producción. Bueno, ha venido vuestra galaxia muchas veces y creo que revisitaremos esta galaxia en uno o dos años, porque van a haber nuevos lanzamientos del mundo Star Wars por Walt Disney. Bueno, completaron la filmación de Star Wars y llegué y empecé a trabajar con ellos cuando la película acababa de acabar su postproducción. Me acuerdo que fui a los estudios para reunirme con George Lucas, al que no había conocido antes, y al productor Gary Kurtz, que estaba supervisando la postproducción. Fue una experiencia muy interesante para mí, porque ahí estaba ese grupo de cineastas realmente muy jóvenes, con barbas un poco raras. No eran barbas normales. Era como si descendieran de algún monasterio, o casi como si vinieran de otro planeta. Eran completamente autosuficientes. Era esta nueva generación de cineastas que sabían absolutamente todo sobre cómo se hace una película. Así que no había nada que yo realmente tuviera que hacer, excepto preparar a la 20th Century Fox para lanzar la película. Esa fue parte de mi responsabilidad como vicepresidente de la Fox. La producción era la producción y el marketing. Lucas y Kurtz, el productor, eran tan meticulosos para asegurarse... Las salas en las que íbamos a lanzar las películas eran las más adecuadas, de que el sistema de sonido era el sistema y la proyección más adecuada. Incluida en España, que se lanzara en Europa y en España. Había que ver cada una de las salas en las que se iba a proyectar. Saber que los sistemas, los altavoces de Dolby y Stereo estaban todos en fase para que el sonido funcionara bien. Un proceso de aprendizaje muy grande, muy importante para mí, porque me introdujo en el campo de los propietarios de las salas de cine, cómo dirigía su negocio. Me dio un gran conocimiento de todo esto y establecí una buena relación de trabajo con Lucas y con Kurtz. Para la siguiente película, George Lucas tuvo una discusión enorme. No podía conseguir crédito para escribir las Star Wars. Era algo que tenía que ver con los sindicatos. Y dijo, no voy a dirigir el Imperio Contra Ataca. Y no las dirigió, ni esa ni las que vinieron después. El Imperio Contra Ataca la dirigió Irving Kershner, que era un director americano muy bueno. Yo lo conocía del cine independiente en los años 50 y 60. Así que sabía que la Fox no me había contratado para supervisar solo el marketing. Querían poner películas en producción en Europa. Así que supe que tenía que encontrar algo muy pronto. Y organizé un viaje a Los Ángeles en Two Fox. Era un estudio muy grande que existe todavía. Está en medio de Beverly Hills. Un sitio precioso con bungalows, con árboles, jardines. Muy pastoril. Un sitio maravilloso. Recorrí los pasillos de la Fox, presentándome. Diciendo, hola, soy el vicepresidente de la Fox en Londres. Y estoy buscando proyectos para desarrollarlos allí. Y uno de los lugares que presenté fue Brandywine Productions. Conocí al director, Walter Hill. Y él había hecho una película muy buena para la Fox, que se llamaba El Conductor. Y había hecho también algunas películas del oeste. Y él estaba encargado de dirigir la película Alien. Pero esa película había languidecido durante cuatro años en la Fox. Y nadie tenía la iniciativa para hacer esa película. Así que le dije, dame el guión. Me lo llevé. Mientras volvía en el avión, lo leí. Y dije, lo primero que vi es un nombre, Daniel Ballen. Y dije, Dan O'Bannon es el que ha escrito la estrella oscura para John Carpenter. Que fue la primera película de John Carpenter. Una película magnífica de ciencia ficción. Esto es un buen aseal, tener a Dan O'Bannon en el guión. Lo leí y dije, esto es algo fantástico. Esto es realmente una película de terror, pero que se desarrolla en el espacio. Así que trabajas con dos géneros. El género de las películas de terror y con el género de la ciencia ficción. Así que volví a Londres. Y... Me entrevisté con el productor Walter Hill. Y le dije, voy a recomendar esto a la Fox. Hablé con mis colegas en la Fox. Y me decían, bueno, es que no estamos seguros. Porque hemos tenido esta historia ya durante bastante tiempo. Va a ser una película muy cara. No estamos seguros de cómo va a salir. Y le dije, bueno, déjame que haga el presupuesto de la película. Conseguí el... Que se hiciera el presupuesto. Que se aprobara. Se le dio luz verde para producción. Y dije, ya está. Ya estamos en camino. Yo diría que unos dos meses, ocho semanas, recibí una llamada que me dijeron, Sandy, lo siento. El que iba a ser el director dijo, no voy a dirigir la película. Y me dice, pero ¿qué dices? Si estamos en preproducción. Bueno, yo no he escrito Alien. Y realmente no he querido nunca dirigirla. No es un tipo de película que me guste. Pero sé que quieres que la película se haga. Dije, bueno, no sabía qué demonios hacer. Sabía que no podía decir a mis colegas en la Fox. Bueno, Walter Hill ya no quiere hacer la película. Sin tener, por lo menos, una sugerencia de un director alternativo. Un sustituto. Había conocido a Ridley Scott desde hacía ya algunos años. Le conocí cuando trabajaba en la BBC. Era director de arte allí. Y tenía una empresa que hacía un tipo de muebles como de la Bauhaus. Los había hecho, por ejemplo, para mi apartamento en Londres. Y había hecho una película que se llamaba The Duelist. Que no tuvo mucho éxito. No tuvo críticas muy buenas. Pero vi algo muy sorprendente sobre esa película. Muy llamativo que me gustaba. Vi algunos de los anuncios que había hecho. Era uno de los directores de anuncios de más éxito en el mundo en aquella época. Así que cogí la Duelist y mandé un paquete de todo a Los Ángeles para que los otros ejecutivos de allí lo vieran. Y sorprendentemente dijeron, muy bien, pues puedes hacer la película con Ridley Scott. Y así es como se hizo finalmente la película, Alien. Y es realmente como se hacían muchas de las películas en Hollywood en aquella época. Unos trabajaban con otros, te daban el guión, el director se iba, encontrabas otro, convencías a las personas y ponías suficiente pasión en ello. Y al final salió fantásticamente. La Guerra de la Galaxia es igual, resultó algo fantástico. Vimos la Guerra de la Galaxia en Los Ángeles, todo el mundo estaba nervioso con esta película. Era una película de ciencia ficción. Hasta entonces todas las películas de ciencia ficción habían sido de serie B, de presupuesto bajo. Y esta no lo era. Pero en cualquier caso eran una película en la línea de lo que la ciencia ficción tenía que ser. Pero el estudio estaba muy, muy nerviosa. Otras empresas, otras compañías no habían querido hacer películas de ciencia ficción. Y entonces estábamos nerviosos pensando cómo iba a responder el público. Lanzamos la película en seis ciudades en Estados Unidos. No lo hicimos a todo lo largo y ancho porque nos preocupaba cómo se iba a comportar, si iba a tener éxito o no. Y el día que la proyectamos fuimos a los cines y no me lo podía creer. Debía haber 3.000 personas en colas alrededor de las manzanas de edificios esperando para entrar. No nos habíamos dado cuenta de que la gente que había ido a las ferias de tebeos de cómic, a ferias de ciencia ficción, todos sabían muchísimo de la Guerra de las Galaxias y estaban esperando que saliera. Estaban en fila esperando pagar dinero para verla. Y cuando la veían, se volvían a poner en la cola otra vez para volver a verla el mismo día. Y el resto es historia. Se ha convertido en una de las franquicias más grandes, una de las series de películas de más éxito de la historia. Y luego vino Alien, que tuvo también un éxito increíble. Hicimos la primera proyección en Dallas, en Texas. Me gustó ir al repositorio, al almacén de libros, desde donde se mató al presidente Kennedy, con un rifle bastante antiguo. Fue un momento muy emocionante para mí. Y en aquella época, como digo, tuvimos mucho éxito. Hay secuelas que se han hecho de esta película, que continúa siendo una película de mucho éxito. La siguiente que hicimos, también tuvo que ver con David Putnam, porque vino y me dijo, mira, tengo un guión de una película que se llama Carros de Fuego. Es una película británica de bajo presupuesto. Yo tengo el guión y dije, bueno, voy a darle, voy a intentarla en Fox. La recomendé. Entonces, consiguió encontrar un cofinanciador, de tal manera que Fox tenía los derechos para la película en Europa, con una opción para distribuirla en Estados Unidos. Y hicimos la película. Yo tenía mis sospechas, porque me acuerdo, cuando fui a la grabación de la música con Vangelis, y dije, ¿cómo va a funcionar esta música con este tipo de película? Yo era muy, muy escéptico. Pero cuando se hizo la película, la música era impresionante, era sorprendente. Yo diría que posiblemente era el elemento casi más importante, junto con los actores, para conseguir que la película fuese un éxito. Ese es el último proyecto. Bueno, he hecho otras películas con Fox. Luego Alan Ladd dejó Fox, le reemplacé como presidente. Tuvimos otros éxitos, otras películas de éxito, mientras estuve allí. Y la última película que aprobé cuando estuve allí fue Carros de Fuego, y luego me fui. Me fui de Fox, y continué mi asociación con Alan Ladd, en una empresa llamada The Lad Company, que era parte de la Warner Brothers. Y lo primero que sucedió fue que la persona que me reemplazó en Fox dijo, no estamos interesados en ejercer nuestra opción para Carros de Fuego en Estados Unidos. No creemos que tiene potencial para resultar comercial. Así que inmediatamente dijimos, vamos a coger esta película. No nos va a costar mucho dinero. Cogimos los derechos, lo lanzamos, y creo que sacó ocho Oscars de la Academia. Tuvo un éxito impresionante. Y fue un éxito enorme para esta empresita, para The Ladd Company. Bueno, voy a saltarme algunos, pero otra película que se hizo mientras yo trabajé para la Fox en Londres, bueno, yo quería trabajar con Werner Herzog. Yo admiraba mucho Fitzcarraldo, la manera en que él hacía sus películas, así que fui a hablar con él, preparé una entrevista, él vivía en Múnich, y me dije, bueno, me gustaría rehacer Nosferatu. Fantástico, esto, bueno, no va a costar demasiado dinero, la vamos a hacer en dos idiomas diferentes, bueno, de hecho, en tres, francés, alemán e inglés. Isabella Gianni era francesa, y para el resto, había una mezcla de alemán y de francés. Una buena película. Si no la han visto, desde luego merece la pena verla. Llevamos la película a Los Ángeles, proyectamos la versión inglesa, y el público se rió, pensaba que era una comedia. Habían visto películas de vampiros antes, pero no de este tipo de vampiro, y pensaron que el diálogo era muy gracioso, se rieron de él, y volvimos la semana, a la mañana siguiente, nos reunimos con gente de marketing y distribución, y dijimos, bueno, lo siento, he traído una película que obviamente no va a funcionar en Estados Unidos. Había una persona muy brillante, que era el presidente de marketing, que era el primer presidente negro de marketing, o ejecutivo de alto nivel en Hollywood, y dijo, bueno, ¿tienes otras versiones de la película? Y dije, sí, tengo una versión alemana y una francesa. Y dijo, bueno, vamos a probar la versión alemana. Y dije, ¿vamos a lanzarla como una película subtitulada? Y dijo, sí, 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 por supuesto, como una película subtitulada. La vimos, y funcionó muy bien con el público, lanzamos la película, y tuvo mucho éxito. La versión alemana. Es otro ejemplo de que es imposible a veces saber cómo el público va a reaccionar a una película. ¿Qué tipo de respuesta vas a obtener? Y me hizo tan feliz ver que esa película había tenido éxito al lanzarla. Bien, bueno, en la Lad Company, uno de los primeros películas que decidimos hacer fue Blade Runner. Vino Ridley Scott a vernos y dijo, me gustaría mucho trabajar otra vez con vosotros en vuestra nueva empresa. Me han dado un guión se llama Blade Runner. Se llama Blade Runner. Este guión ha estado dando vueltas diez años. Hay una opción con un escritor extraño, pero muy bueno, Hampton Fancher. he probado media docena de directores más, pero nadie ha pensado que podrían hacer una buena película o han pensado que la historia era muy compleja o muy oscura, que el guión era muy complicado. Le decimos, bueno, vamos a intentar hacerla. Así que, hicimos un acuerdo financiero bastante complicado con dinero chino que venía de Singapur y de Hong Kong con dinero de gente muy rica de Norteamérica, incluso parte de la Warner Brothers. Hicimos la película, se pasó del presupuesto, estábamos muy atrasados, pero estábamos tan tan apasionados por este material que, bueno, hicimos la primera proyección interna para la gente de marketing y de distribución. y la película que casi duraba dos horas, al final de la proyección había un silencio completo. Volvimos a la oficina para discutir la película y dijeron, esto es tan deprimente. Vamos a pensar en volver a editarla. Ridley Scott es un cineasta completamente pragmático. Él siempre hará lo que sea necesario para que la película se pueda proyectar, etc. Así que volvimos, cortamos, cortamos 15 o 20 minutos de la película, la volvimos a mostrar. Realmente tampoco es que le gustara mucho más, pero dijeron, bueno, tenemos a Harrison Ford, acaba de terminar algunas de las aventuras de acción de más éxito de la historia. Star Wars, vamos a venderlo como una película de acción, vamos a promocionarla con Harrison Ford. Diseñaron los anuncios, bueno, discutimos un montón, cambiamos la campaña para que se reconociese lo que la película era. Mi sensación era que el primer montaje era realmente el mejor de todos y los demás eran peores. El primero era realmente fantástico. Le dijeron, no, no vamos a lanzar esa versión. Así que lanzamos una versión que ellos intentaron y de hecho vendieron como una película de aventuras con un póster que intentaba hacerla pasar como algo que no era. La película salió, tuvo críticas unánimemente malas, hubo un par de críticos que reconocieron que era interesante, que era una película interesante e importante, pero diría que nueve de cada diez críticos la echaron abajo, no les gustó. El total que la película desapareció a las dos o tres semanas y ya fue todo. Salió de las salas, no nos lo podíamos creer. Fue un error tratar de venderla como una película de acción, una película de aventuras. No nos dimos cuenta de que la respuesta del público fuese a ser tan negativa. Pero bueno, la película se guardó, se... estábamos al principio de la generación de Internet. Un año o dos años después, casi de repente, empezamos a recibir mensajes diciendo, oye, hay un montón de personas escribiendo los blogs sobre Blade Runner. Incluso las universidades se están ocupando de esto. Hay proyecciones en las universidades, en salas de medianoche. Warner Brothers querría volver a lanzar la película y de repente se convirtió en un clásico de culto. Y a continuación vinieron casi media docena de versiones diferentes que se proyectaron. Lo que quisiera decir es que muchas de estas películas que dicen, bueno, el montaje del director cuando sale, el montaje del montaje del director no tiene que ver con hacer una mejor película, tiene que ver con el marketing, tiene que ver con vender otra vez la película en vídeos, con escenas añadidas, con... Blade Runner fue un ejemplo perfecto. Nunca han parado de volver a relanzar la película en montajes diferentes. O sea que esto es otro de aquellos clásicos. La siguiente película que hicimos en la Lad Company fue... Érase una vez en América. Sí. Y... yo había conocido al responsable de mis días de Roma en los años 60, le admiraba y descubrí que tenía un proyecto que se llamaba Érase una vez en América y cada año que él iba al festival de cine de Cannes conducía un Rolls Royce y llegaba con un montón de guiones de Érase una vez en América y durante cinco años intentó vender ese proyecto a diferentes distribuidoras. Y decía no voy a dirigir otra película hasta que dirija Érase una vez en América así que en la Lad Company nos reunimos discutimos esta película dijimos es una oportunidad enorme de trabajar con uno de los mejores cineastas de todos los tiempos vamos a intentar llevarlo a cabo así que encontramos un tratante de armas de Israel Milchan y le conseguimos que pusiese la mitad del dinero que hacía falta junto con la Lad Company y dijimos tenemos que hacer la película que esta es una de las experiencias más felices que he tenido sentir que este cineasta al que yo tanto admiraba y respetaba podía ayudarle a que se hiciese su película después de cinco años de ser rechazado por todo el mundo alguien que había hecho algunas de las películas más originales con más inventivas de todos los tiempos un dinero en Lad Company la última película que se hizo allí se llamó Academia de Policía Loca Academia de Policía fue una de las franquicias de mayor éxito que ha habido nunca pero bueno ahí acabó el periodo donde decidimos que nos separaríamos tenía una oferta para hacer una producción para una compañía británica para la que nunca había trabajado antes que se llamaba Gold Crest habían hecho ya una película de mucho éxito que se llamaba Gandhi así que me uní a ellos después de esa película hicimos The Killing Fields la misión bailar con extraño Absolute Beginners y al final de ese periodo decidí que iba a volver a la producción independiente había un cineasta que admiraba mucho y quería trabajar con él que se llamaba Alan Clark director británico que hacía cosas excelentes para televisión y se me vino a ver otro productor con otro proyecto con una chica de 16 años del norte de Inglaterra que recibió muchos premios y decidimos hacer una película Rita's Sweet Bob tuvo mucho éxito una película muy provocadora muy poco usual y así es como he trabajado como productor independiente durante casi toda mi vida identificar a las personas con las que yo quería trabajar fuesen nuevos directores que querían hacer su primer trabajo o directores muy experimentados de mucho éxito y yo bueno pues me puse en contacto con ellos hablé con ellos como productor y algunas de las cosas de más éxito en las que he estado implicado como productor y como director ejecutivo de estudios han venido de hacer este tipo de cosas hay que reconocer el talento y las ideas pero para mí el talento viene primero probablemente esto viene de mi época como agente en que representaba actores y directores así que yo me identifico más con el talento y si hay suerte y tienes el talento adecuado vendrán las ideas adecuadas después de esto hice algunas otras películas una película llamada Stars and Bars con Daniel Day-Lewis películas con Martín Scorsese con un documental musical un documental musical con Peter Gabriel y una serie de cosas y después yo siempre había querido hacer una película del oeste así que en Arkansas fui para hacer una película independiente del oeste para mí fue una experiencia muy interesante esto es Revelations decidí que realmente no estaba seguro si quería continuar siendo un productor me gustó hacer esta película del oeste fue una película interesante con éxito pero ya no estaba seguro si quería seguir dedicándome a la producción por coincidencia se dirigió a mí la Escuela Nacional de Cine de Londres me preguntaron si estaría interesado en preparar cursos de producción para ellos nunca lo había hecho así que pensé bueno ¿por qué no intentar? nunca he sido profesor pero sé mucho sobre producción y sobre hacer películas tanto desde el punto de vista práctico como desde el punto de vista financiero o desde el nivel artístico así que pensé que merecería la pena intentarlo así que tuvimos una nueva comisión para las películas para promover que se hiciesen películas en Londres decidimos hacer algo que se llamaba la microfinanciación yo me gustó mucho como se hacían las cosas en América y me quería ver si de alguna manera podía adaptar este enfoque independiente americano y creamos algo que se llamó el fondo de microondas que es un fondo para hacer películas para hacer películas por 60 o 70.000 euros algunas se han lanzado ya en los cines se han vendido por todas partes y este concepto se ha asumido y se ha utilizado ya por otras organizaciones en otras partes del mundo invitamos a cineastas jóvenes para que viniesen en Berlín durante una semana personas vinieron de 90 países diferentes hubo una semana de masterclasses y cosas así que se convirtió en un éxito enorme ahora se está haciendo en Guadalajara se está haciendo también en Uruguay en Sudáfrica en Kosovo entre esos cuatro lugares se ha convertido en un tipo de franquicia en el curso de trabajar en esto descubrí que estaba sucediendo algo en internet no soy la persona más capaz desde el punto de vista técnico pero había oído cosas que estaban pasando en internet y dije vamos a hacer un poco de investigación y el siguiente año después de hacer la investigación invitamos a dos cineastas y un gurú que se llama Lance Weiler invitamos a una pareja joven que habían hecho una película en internet también invitamos a personas de Google de YouTube y empezamos una serie de talleres durante los primeros dos o tres años no funcionó la cosa muy bien porque la respuesta de los cineastas jóvenes era mira somos directores no vendemos nuestras películas hay otras personas que se ocupan de eso en cierto modo tuvimos que convencerles del hecho de que si querían ser cineastas en este mundo tenían que asumir la responsabilidad por ellos mismos tenían no solo que dirigir las películas sino participar en la comercialización de la película su promoción su marketing y en algunos casos incluso actuar en esas películas estoy seguro que ya conocen El Mariachi que fue rompedora se hizo se distribuyó por todo el mundo consiguió muchísimo dinero luego vino el proyecto de la bruja de Blair Raven dando el género de horror combinando los documentales con las películas de terror esta película de nuevo se hizo con unos pocos miles de dólares y consiguió millones de dólares un éxito impresionante la siguiente fue actividad paranormal estoy seguro que se dan cuenta que ahora hay seis películas de actividad paranormal la primera se hizo por unos pocos cientos de dólares cuando la vi me dice pero bueno quien va a entrar a ver esta película no sucede realmente nada hasta los últimos 20 minutos de la película pero un éxito impresionante ahora se está lanzando paranormal seis todo esto todo esto vino de la comprensión de lo que estaba sucediendo con el cine independiente que se estaba convirtiendo cada vez más importante con directores jóvenes que hacían las películas de una manera diferente vino una película de Lance Weiler que se llamaba Trauma Cerebral se lanzó por internet con un éxito enorme otra película que descubrimos en este proceso de la guía independiente por internet era la película del monstruo de los cuatro ojos me gustaría invitar a Maxime de My Major Company para que suba aquí a la tarima una de las nuevas fuentes de crowdfunding o micromecenato me gustaría hablar un poco del monstruo de cuatro ojos que fue una revelación increíble para mí había una pareja joven que vivían juntos actuaban en la película lo dirigían lo hicieron el marketing Susan era la co-directora al principio tenía un blog diario empezaron muy pequeños luego terminaron con millones de seguidores en el blog y lo que hicieron fue algo muy innovador muy interesante porque inventaron a todo el mundo que visitara su página web para que dejara su código postal su código postal en Estados Unidos decimos el SIP Code y después de un año agregaron todos esos códigos postales en diferentes ciudades de los Estados Unidos y vieron que había concentración de códigos postales en Los Ángeles en Nueva York en Seattle en Denver en Chicago y en otro par de sitios y dijeron muy bien ahí tenemos un público que les gustaría ver nuestras películas en salas de cine ya la han visto en internet ya han podido descargársela gratis así que entraron en contacto con los propietarios de salas de cine los propietarios independientes en cada una de esas ciudades para decir mirad tenemos una película que se llama El monstruo de cuatro ojos sabemos que en vuestra ciudad en Seattle en Washington hay miles de personas que nos han dado su código postal y que seguramente van a venir a ver esa película en vuestros cines y dijeron bueno no sé esto si ya has mostrado así sea la película gratis quien va a venir a verla al cine pero convencieron a los propietarios de salas para que lo hicieran y en el día de San Valentín abrieron las salas de cine en estas distintas ciudades y la gente estaba haciendo colas y colas enormes esperando para entrar dispuestos a pagar el dinero para ver algo en el cine que ya habían visto en el ordenador y para mí fue una de las campañas de marketing más elevadas que yo he visto y esto es lo que me emociona me ilusiona son cineastas completos no dicen no esto no es mi trabajo yo no me ocupo de esto no no lo hicieron absolutamente todo y esto es la ética de esta nueva raza de cineastas no haces puedes hacer películas hoy si no tienes esta comprensión de los medios sociales de cómo alcanzar al público por medio de los medios sociales es cómo promocionar vender dirigir escribir actuar si no no vas a poder estar en el negocio os lo digo ahora no Get your film in a cinema.